¿Qué es la capacitación de los 334 alcaldes del país? ¿Qué es la capacitación de los 335 alcaldes del país? Retira a la mayoría de los empleados y no sigue los lineamientos que la ley exige. De tal manera que toda esta inducción se dio y los alcaldes y sus funcionarios se fueron muy contentos. Nosotros tuvimos un porcentaje del 71% que participó. Seguimos dando capacitación para darle seguimiento a este programa, a este proyecto que es tan importante para todos los alcaldes del país. Pero entre nuestro plan de trabajo está contemplado que tenemos que trabajar el tema de la energía eléctrica. Es un tema bastante complejo en tal sentido de que a veces los alcaldes no saben ni qué factura están pagando en los pozos, no saben ni cómo es lo del alumbrado público. De tal manera que ahí es donde los alcaldes hemos perdido mucho dinero por desconocimiento. Entonces ese sistema ya se contrató a un asesor para que le dé seguimiento, para que aclaremos de tal manera de que si la factura se está pagando, si se está pagando bien, pues vamos a caer satisfechos. Ahora, si de lo contrario desconocemos cómo está, él nos va a aclarar. Es un tema muy delicado. Efectivamente fue algo que mencionó el señor presidente. Entonces nosotros le estamos dando seguimiento para que se cumpla con lo que el señor presidente dijo. Para que los diputados no tengan injerencia en los consejos de desarrollo, ni mucho menos en la municipalidad. Porque recuérdese que nosotros gozamos de autonomía y la autonomía se tiene que respetar. De tal manera que ahora es diferente. El trabajo del gobernador está haciendo como debe ser y no hay injerencia de nadie. Entonces sí, la cosa ha cambiado. Fíjese que le quiero contar que como en el tema de la minería, esos son proyectos que fueron autorizados por el gobierno anterior, donde casi no tomaban en cuenta a los alcaldes. Ahora es diferente. Tenemos pláticas ya con los alcaldes donde se está haciendo esa exportación minera para apoyarles. Porque nosotros tenemos el departamento jurídico, estamos tomando en cuenta al vecino para escuchar la opinión, para que se haga respetar y valer lo que corresponde a los alcaldes. Bueno, fíjese que hemos tenido acercamientos y en los próximos días nos vamos a reunir con personeros y se den su opinión y tratar de mediar según la ley para que eso se respete. Informó para el demócrata de Guatemala, Francisco Javier Pérez Ramírez.